Se ha avanzado en cuanto a la obtención de más condenas en la causa que se viene llevando adelante desde el año 2018, que investigaba el actuar de una banda de personas que cometían estafas con la modalidad de cuento del tío, es decir, que se comunicaban con personas en forma telefónica y que las engañaban, haciendoles creer que eran algún tipo familiar y pasaba luego otra persona por el domicilio y retiraba el dinero que en muchas o en la mayoría de las veces era en moneda extranjera, en dólares. Desde el año 2018, como dije, se viene siguiendo a esta banda, a finales o a mediados del año 2019 se pudieron lograr las primeras detenciones que se continuaron dando hasta incluso este mismo año, en donde siguen cayendo a lo mejor personas que estaban prófugas y bueno, hasta el momento se han obtenido un total de 8 condenas en carácter de miembros y de organizadores de la asociación ilícita y se ha logrado recuperar, ya estimo que la totalidad del dinero que había sido sustraído a las víctimas que ascendían a aproximadamente 10 millones de pesos y el dinero... ¿Cómo se recupera el dinero? ¿Con bienes que tenían los detenidos? No, son acuerdos, digamos, reparatorios que se han llevado adelante con estas personas, sus abogados particulares y la fiscalía. Ellos reconocían las estafas, entonces llegaban a estos acuerdos. Claro, exactamente, y se ha ponderado la pena en relación a que ellos han hecho también el esfuerzo de devolver, digamos, este dinero, porque no estamos hablando de sumas pequeñas, sino que yo creo que el que menos ha retribuido ha sido en un millón y medio de pesos y así, digamos, según las distintas responsabilidades que han tenido y los distintos roles, han devuelto hasta 3 millones de pesos algunas personas.